Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca Y les voy a hacer una recomendación, que tienen que hacer el próximo día 9 de octubre a las 18.30 Pues les voy a invitar a esas jornadas sobre la fiesta nacional que se van a hacer en Nortaleza Y donde voy a dar una conferencia en el Centro Cultural Carril del Conde En la cual voy a hablar de la hispanidad, la mayor obra civilizadora de la historia de la humanidad Exactamente, la hispanidad, la mayor obra civilizadora de la historia de la humanidad Les voy a invitar a todos en el Centro Cultural Carril del Conde a las 18.30 el 9 de octubre Tienen que estar allí porque voy a pasar, voy a pasar lista Y como no esté la resistencia, pues los apunto Vamos a continuar amigos, vamos a continuar y vamos a presentar a nuestros invitados Con nosotros está nuestro querido Fernando Martínez Dalmado Buenas noches Don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches Don Fernando Ha dicho antes el señor Guillermo Rocafort Que la España patriota, la España que defiende la monarquía parlamentaria Está más triste que nunca, ¿por qué? Es evidente que el sistema está fallando Las instituciones están fallando Y los que no tenemos que fallar somos nosotros Los ciudadanos, los que formamos parte de esta nación Tenemos un deber en este momento Y este deber es defender la nación La nación por encima de todo Defender la nación no significa otra cosa que defender nuestros derechos y libertades fundamentales Y defender la cohesión territorial en este momento es fundamental Y lo que no podemos esperar es que venga alguien a resolver cuáles son los verdaderos problemas que tenemos en este momento Yo también estoy triste porque estoy viendo Primero que el sistema constitucional No es que se ha fallido, es que estoy entendiendo que es una mentira Estoy viendo como instituciones tan serias como puede ser la monarquía Que representa la unidad nacional y que representa la igualdad entre todos los españoles Está siendo de alguna manera atacada Y no siendo defendida precisamente por aquellos que son monárquicos O que hoy bien regentan esta misma monarquía Y tercero, y por acabar Quiero ver como el deber de los españoles el próximo domingo lo cumplen Y hay más de un millón de personas en Barcelona Como estuvimos cuando hubo un millón de personas Hace exactamente en el 2017, en octubre del 2017 Nuestro deber en este momento es defender España Defender nuestras instituciones Defender nuestra forma Porque nuestra forma de ser y de ver las cosas Porque una minoría no nos va a imponer bajo ningún concepto El cambio de un sistema por otro Sobre todo sin nuestro consentimiento Porque la mayoría del pueblo español no quiere esto Pues con nosotros también está nuestro querido don Juan Carlos Bermejo Buenas noches don Juan Carlos, ¿cómo está usted? Buenas noches, más rojo que nunca Más rojo que nunca, exactamente Pues le voy a hacer la misma pregunta ¿Usted cree que... No digamos... Vamos a darle la razón a aquellos que dicen que no tenía otra acción Su majestad que darle los papeles O la... La... Designar al señor Sánchez Pero ¿no cree que podría haber esperado 15 días, 20 días A que por lo menos los grupos le dijeran que van a apoyar a Sánchez? Y no esa actitud tan rápida, repentina En la cual encima Se confirma lo que dijo ayer el señor Roberto Centeno Se confirma algo increíble O sea, le dice Sánchez A su majestad el rey Que... La amnistía Que sí se la va a dar Pero que el referéndum no Y dice Ah, venga Pues te designo para que hagas presidente O sea, si un jefe de estado En Portugal Siempre pongo Portugal Me viene el primer ministro Y le dice No, que la amnistía sí Pero el referéndum no Le dice Pues vaya a sacarse por aquí Y no vuelva más Usted Que no es especialmente Monárquico Que siempre ha propuesto Pues una república Democrática No una república Comunista Ni marxista ¿Qué opina de todo esto? Porque todos confiábamos En nuestro jefe de estado Para que pusiera límites A este golpe de estado Porque no es un golpe de estado O sea Los medios de comunicación Que quieran ver Que esto es algo normal Miren Están equivocados No Equivocadísimos Ante un golpe de estado Como este Un asalto a las instituciones Como este Que es lo mismo Que hizo Chávez en Venezuela Llega el momento De actuar con contundencia Para salvar la nación Y la propia monarquía Bueno Es que esta es la prueba De por qué yo le digo Que aquí Tenemos una No tenemos una democracia real Y es que Se supone que el jefe del estado Que a nadie lo elige Nadie lo ha elegido Pues no sirve para nada Pero es que no sirve para nada Porque él no quiere servir para nada Porque en la semana pasada Yo le dije a usted Lo que podía hacer Pero es que Siendo rey Tampoco tiene mucho margen de maniobra Esa es la realidad Si hubiera un jefe del estado Elegido por los ciudadanos Como se hace en las repúblicas Y un poder ejecutivo Elegido O sea un legislativo Elegido En otro instante Para contrarrestar esos poderes Y luego un poder judicial Que se elija también De forma independiente Pues entonces No pasarían estas cosas Mi querido Jesús Ángel Y todos aquellos Que sois unos ingenuos Que pensabais que el rey Os iba a solucionar El problema De no haber ganado las elecciones O de no sumar una mayoría Pues es que ¿Qué queréis que os diga? Si es que Joder Ya lo ha dicho El golfo este De Jordi Puyol Es que no hay que ser Tan cándido Hay que ser Tan golfo Como yo Yo sí que he sido golfo Pero no Le dice a Burdemont Que no sea cándido Con el Sánchez Que por cierto Me parecen bien Que voten sí o no Porque eso de la abstención Eso tenían que quitarlo Del ordenamiento A ver señor Dalmao Que estaba usted Moviéndose mucho Claro Bueno yo es que no soy Especialmente monárquico Sobre todo de esta monarquía ¿No? Ya hemos visto el pasado No quiero entrar en ello Pero es cierto Lo que ha dicho el señor Bermejo Es que es verdad No hace falta ser monárquico Ni republicano Porque deberíamos saber Qué tipo de monarquía O qué tipo de república También Antes estamos hablando De las repúblicas democráticas Y la república democrática Del Congo También la conocemos Igual que la república Democrática alemana Sabemos lo que era O lo que denomina Las repúblicas democráticas Pero es que ya no es el momento Ni siquiera de ser monárquico O no ser monárquico De ser de derechas O no ser de derechas O ser de izquierdas O no ser de izquierdas Es el momento De sentirse Y creerse español Y apoyar precisamente Una cosa Que está por encima De todos nosotros Que se llama España Y defender eso No significa otra cosa Que recoger del pasado Lo que representa España Gestionar el presente Que es lo que estamos haciendo En este momento Para entablar un futuro Para las generaciones venideras Y dejar algo Un imperio Que ha sido el imperio Más grande que ha habido En el mundo No vamos a poderlo hacer Pero dejar algo digno Para el resto de las generaciones Pues vamos a continuar amigos Porque Bueno Aunque Sánchez parece Que tiene todas las cartas Para ganar esta partida Pues Puede que Le salga mal Le salga mal Esta partida Y que haya nuevas elecciones Atención Lo que dice Esta noticia El PSOE pide a Yolanda Díaz Que controle A los cinco diputados De Podemos Porque no se fía Y por qué no se fía Porque se imaginan El golpe de mano Que daría Pablo Iglesias Después que le han humillado Que le han escupido Que han petado A su ex mujer Decirles Mira que no te apoyo Porque que encima Le van a dar Las raspas De las raspas De las raspas Bueno es verdad Que las raspas De las raspas De las raspas Para los todos de Podemos Es un manjar Porque están acostumbrados A vivir Como las garrapatas De la teta del Estado Pero se imagina Que pasará eso Para hablar de este tema Tenemos al otro lado De Sky A nuestro querido Donales Navajas Buenas noches Donales ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Jesús Ángel Buenas noches Estupendamente Lógicamente Estamos dando Estamos muy Muy enfadados Muy tristes Con lo que ha pasado Esta semana Pero todavía Pedro Sánchez No tiene Todos los enanos Del circo Todos los payasos Del circo En la misma sintonía Por lo tanto Puede que el circo La carpa Se le caiga ¿No? Bueno es que como Se ha dicho tantas veces En aquella Fagosa pancarta No hay pan Para tanto chorizo Y podríamos decir Que no hay tarta Para repartir Ante tanta gente ¿No? Claro Si tienes que pagar Un peaje de talento A Junts A Esquerra A Bildu A Las Mareas A BNH A los comunistas Claro Evidentemente La tarta Se termina Pero yo De otras formas Yo en esto Diría lo que decía Dante En su divina comedia Abandonad Toda esperanza O dejad aquí Toda esperanza Yo me temo que Lo que dice Es verdad Que Pablo Iglesias Al haberse visto Humillado Ninguneado Esquinado Orillado Puede reivindicar Su fuerza Dando un golpe Un golpe Sobre la mesa Y haciendo Que sus diputados No voten A Pedro Sánchez Pero yo Sinceramente Creo que son Unas personas Están sumamente Cobardes Son unas personas Están sumamente Cobardes Y lo han demostrado Es que no No olvidemos Que aquí Las noticias Pasan muy rápido Y parece que La noticia actual Hace que nos olvidemos De la de ayer Pero no olvidemos Como Los diputados Los ahora diputados De Podemos Dejaron Absolutamente Abandonada A Irina Montero Y a Echenique Es decir A la señora Yolanda Díaz Pues no le salió De las narices Que estos dos sujetos Fueran en sus listas Yone Vestringe Y todas estas Echaron sus lágrimas De cocodrilo Por favor Yolanda Cógeles Cógeles Y no les cojo Bueno Pues oye Estamos en contra Pero bueno Como a nosotros Si nos han asegurado Que podemos entrar En la fiesta Pues chicos Quedáis fuera ¿Qué le vamos a hacer? O sea Esta gente Estamos hablando De gente tremendamente cobarde Ellos saben Que si votaran En contra De Pedro Sánchez O sea Si se diera un tamallazo Bueno Es que no podrían Ni salir a la calle Es que se los meriendan Entonces Yo no creo Que se vaya Que vaya a ocurrir eso Un tamallazo Un tamallazo Por parte de la facción De Podemos Dentro de su mar No lo creo No lo creo Ya veremos Ya veremos De luego nos salvarían Por una segunda ocasión Nos salvaron del gobierno De este hombre En la Comunidad de Madrid Hace unos años Con el tamallazo Y de luego nos salvarían Ahora con esto Pero yo insisto Abandonad aquí toda esperanza Bueno Aparte de abandonar Toda esperanza ¿Qué opina De que El señor Puigdemont Vaya a someter A un referéndum Si hay en vestidura O no? Y que el ARC Diga Que Este presionando A Puigdemont Para decirle Que si Que tiene que haber Amnistía Y referéndum Garantizado ¿Cree que Están ya pidiendo Algo Que se le puede salir A Sánchez De sus posibilidades? Bueno A Sánchez De a sus secuaces Porque yo No sé Tú, José Ángel Jesús Ángel Yo creo que tú Igual que yo Yo estoy viviendo A mí hay una cosa Que me sorprende Y es que A cada nueva situación A cada nueva vuelta De tuerca Los contertulios Pues de tantos medios De comunicación Especialmente de izquierdas Claro Oye Siempre tienen justificación O sea Si mañana Pedro Sánchez Pues de No sé Se plegara A una A una nueva Exigencia De Junts ¿No? De Ciu Me da igual Yo que sé Pienso en cualquier estupidez ¿No? Pues estarían estos contertulios Defendiendo Que es necesario Que Sánchez haga esto Etcétera Etcétera ¿No? Entonces O sea La verdad es que estos días Yo viendo algunos medios De comunicación Siento verdadera vergüenza De algunos Que se llaman periodistas O analistas políticos ¿No? Estas cosas que sonan así Tan pomposas Y que no son más que Lamegotas del poder En este caso De Sánchez ¿No? Ya veremos Yo lo del tema Del referéndum Fíjate A mí una cosa Que me llama Siempre he pensado A mí lo que me gustaría Decirle a los de Junts Esquerra Etcétera Yo les diría lo siguiente De acuerdo Referéndum Sí Pero y si sale Que no ¿Qué? Prometéis Desistir De vuestras Intenciones Vais a seguir Dando la murga O sea Si sale Y no Comprometeos Si sale Y no La cosa no cambia Porque claro Si no Lo hemos visto Por ejemplo En Quebec En Canadá Desde los años 80 90 Se hacía un referéndum Salía el no A los dos o tres años Los que habían perdido A los que querían La independencia Volvían a exigir Otro referéndum Se lo volvían a dar Subían algunas décimas Pero todavía Se había saliendo el no Esperaban un par de años O tres Oye Que queremos Otro referéndum Hombre no Que así no vale Es decir O sea Referéndum Otro referéndum Otro referéndum No Porque yo le diría De referéndum Sí Pero si sale el no Ustedes se caían Hasta el 2090 Donales Es que teniendo A Pedro Sánchez Van a pedir referéndum Hasta que salga Directamente Donales Navajas Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo al Rojo Reciba como siempre Un gran abrazo Gracias Buenas noches a todos Buenas noches A ver Señor Dalmak Me está lavando el dedo Sí bueno Yo a mi amigo Álex Navajas Al que quiero y admiro Por supuesto Y además Pues buen amigo Y de esta casa También Y de todos ustedes Pues contradecirle En dos cosas Una que sí Que hay pan Para tanto chorizo Porque van a venir 92 mil millones De los fondos europeos No sé si son los Next Generation O son los fondos De la pandemia Que va a servir Para regar todo esto Porque todo esto Está preparado Con esos 92 mil millones Están aquí ya Sánchez ya está Alardeando de ello Y es lo que El dinero Que nos van a endeudar Nos van a endeudar Por encima De los 500 mil millones De euros Que en este momento Debe España Porque no hay otra forma De conllevar este sistema Nada más Que con esos 92 mil millones Más lo que nos den Porque esto se cae Y la segunda parte Que yo voy a Que yo voy a contradecir A mi gran amigo Álex Que por cierto Es una persona Extraordinaria Es que no Referéndum De ninguna de las maneras Quebec no es un ejemplo España es una nación No es una constitución No es algo Que podamos poner Sobre la mesa Para que se decida Y repito Yo soy catalán Y he estado con vascos Y con catalanes Y no son mayoría Ni siquiera Ni siquiera en Cataluña Repito En Cataluña son minoría Porque no representa Ni siquiera el 45% Luego entonces No puede haber un referéndum La unidad de España No se negocia Ni se vota Muy rápido Sí Esto que ha dicho Que es muy interesante Si tú hablas Con la inmensa mayoría De la gente de Cataluña Que no son independentistas Opinan que Que si se hiciera un referéndum Que iba a salir Que no Pues que ya esto se terminaba Y que ya Todos El tema es que Que podría ser una solución Pero es que No se puede hacer El referéndum O sea Vamos a ser muy claros Señores Que les quede claro En el título preliminar De nuestra constitución Dice Que España Es una nación Indivisible Como es una nación Indivisible Si alguien quiere cambiar Ese texto Es decir El título preliminar La constitución En su título preliminar Solamente se puede cambiar Exacto Con dos tercios Del congreso Dos tercios Del senado Disolución de cámaras Elecciones Otra vez Dos tercios Del congreso Y dos tercios Del senado Y por último Refrendado En referéndum En toda España Es decir Es metafísicamente Imposible Que la constitución Hoy Ni mañana Permita hacer Artículo 168 De nuestra constitución Que se sustenta En el artículo segundo Que representa La unidad nacional Y se sustenta En el 14 En la soberanía nacional La constitución Dice tantas cosas Y las hemos leído Aquí literalmente Que no se cumplen Pero hay que reivindicar Lo que tengamos Me pone usted A un púmpido En el tribunal constitucional Y la unidad del estado Te hace una sentencia Y dice No, como viene reconocido Las nacionalidades Pues es que la unidad Sí, el término nacional O sea, ponga un púmpido Y se acabó Toda la constitución Si España es una nación No una constitución Sí Pues por supuesto Que No solamente Que lo ponga en la constitución Que eso sea una cuestión legal Que tantas veces Le gusta a mucha gente Es que la constitución Se basa En España La constitución Se debe a España Y no España La constitución España no se tiene que justificar Porque lo pone en un papel El papel ese La existencia de ese papel Se justifica por la existencia De España Que es muy diferente Por otra parte Habría que preguntarse Si tenemos derecho A hacer un referéndum No tenemos derecho España es una de las naciones Siempre se dice Que es la nación más antigua Es discutible Es de Europa Pero bueno Sea como fuere Con la historia que tenemos Tenemos nosotros derecho En el momento En el que vivimos ahora Puntual De romper Esa identidad Esa nación Yo creo que no Así que Por un lado está lo legal Que está muy bien Podemos discutir el artículo tal Pero por otro lado Está que los españoles Que vivimos ahora en España Somos los garantes Los que tenemos que guardar La existencia de España Pero tenemos la obligación De dejársela Al que venga después Por lo tanto En ningún caso El referéndum Lo diga la constitución o no Sería justificable Ni planteable Ni tendría ningún sentido Y ahora vamos Con lo de Podemos ¿Creen que puede haber Un golpe de estado De Podemos Que tumbe la investidura Pedro Sánchez? Bueno Pues muchos analistas Que llevan diciendo Durante semanas Que eso está hecho Antes hablaba De por qué El voto De Junts Y el del PNV Puede estar en entredicho Y ahora sumamos A ese entredicho Los votos De Podemos Todos sabemos Lo que ha pasado Con Podemos Podemos Tiene como objetivo Poder Obtener un sueldo Para esos cinco inútiles Que tienen en sus filas Y para ellos Eso es irrevocable Es la línea roja Muchos de esos Cabestros No lo tienen asegurado Y el voto Está en el aire Tanto en cuanto es así Señor Bermejo Estamos hablando Que Junts Todavía no ha decidido Si sí o si no Que el PNV También está en el aire Y ahora Podemos Lógicamente Algo que ya tenía Prácticamente garantizado En su momento Sánchez Pero ahora parece Que empieza A crecerle Los enanos Directamente Bueno A ver Seamos objetivos Que sumar Bueno La Yolanda Ha tratado Como basura empaquetada A los de Podemos Eso es evidente Los ha tratado Pues Como vamos Como Dicho esto Un transfugismo Por llamar De alguna forma Que sería eso ¿No? Es un traicionar El que se repita Un gobierno de coalición ¿Qué consecuencias Tendría Para esos de Podemos? Pues que habría Una repetición De elecciones Y entonces Esos pasarían A engrosar Las listas De paro Con lo cual Yo creo que Bueno Podemos Si se presenta Si sacaría Sus siete o ocho escaños No sé Yo creo que ya no Yo creo que La marca Podemos Está más que más Que la pipa Un indio Como la de Ciudadanos Que sabe usted Que ya El que no está expulsado De Ciudadanos Ya no es nadie Es una Eso ya es como Una Distinción Que llevamos ya por ahí Muchos En fin Señor Dalmao Bueno yo de estos Estos de la suerte No están en Ciudadanos Ni en Podemos Ni en ningún partido Pero lo pensó Lo pensó en su día No no Yo no creo en los partidos No creo en los partidos Y es más Sigo creyendo Que son un mero instrumento Y no un fin Como se han convertido Y que uno de los lastres Que tenemos Son los partidos políticos Pero bueno Esto son cosas mías Dónde quiero ir Antes Hablábamos Referente al tema De Podemos Estos inútiles De estos no espero nada Absolutamente nada Es más No quiero nada De verdad El mejor servicio Que podían hacer Es verdad Es no abstenerse O votar que no Pero como son así Votarán que sí Y luego les decapitarán Porque La izquierda es así No hay más que ver La historia de la izquierda La izquierda entre ellos mismos Lo último que ha pasado A lo largo De toda la historia Lo estamos viendo En este momento No voy a retrotraerme A la Barcelona De la guerra civil Ni a sucesos históricos Pero es que lo estamos viendo Entre ellos son Cainitas Porque son Cainitas Entre ellos Y con los demás también Dentro de la misma ETA Quiero insistir Y quiero poner el ejemplo Dentro de la misma ETA La quinta y la sexta asamblea Acabaron extendido Y casi matándose Y si no ahí tenemos El ejemplo de Pertur Por ejemplo Por ejemplo Y dentro de los grupos Terroristas de la izquierda Porque no ha habido Más terrorismo Que el de la izquierda Con ETA Con Terrayure Con todos los diversos grupos Han acabado exactamente igual Y entre ellos También se han matado Con lo cual El canismo de la izquierda Es lo que tenemos Pero es que repito La izquierda es así Pues amigos Atención a esta noticia Que es muy importante El señor Fijó Después de reivindicarse Como líder Del Partido Popular En esa moción de investidura Donde dejó en ridículo A todos los socios de Sánchez Y a Sánchez el primero Y también al cavernícola De Atapuerca Pues lógicamente Ahora va a hacer cambios Y dice la noticia Fijó anuncia ajustes en el PP Para afrontar la nueva etapa En la oposición Y atención En esos cambios Está la cabeza de Cuca Gamarra Que parece que está en peligro Pero ojo Que también puede estar La cabeza De este señor Que solo dice tontería Dígame usted el nombre Que está en el Partido Popular Señor Dalmán No, bueno Es amigo Y no queremos decirlo Pero ¿Es amigo suyo Semper? No, bueno Conocido De la época Del norte Pero bueno Señor Dalmán Se nos rinde usted A la primera de cambio No, es conocido Pero no amigo Es lo que quiero decir Es conocido Pero no amigo Ahora no es amigo Ahora no es amigo Hemos pillado Con la guardia cambiada Pues amigos Yo lo de verano azul Lo dejé hace muchos años Cambiaremos a Semper No le cambiaremos Cambiaremos a los orallos O no nos cambiará La verdad que el señor Fijo Tiene mucho trabajo Para asentar un partido popular Fuerte y duro Para poder hacer oposición Oposición Con mayúsculas No calentar el sillón Del Congreso de Diputados Como hacen algunos Que luego Si encima Ticen imbecilidades Y hacen el ridículo Como Semper Pues bueno Pues son cosas Que hiere directamente A sus seguidores Señor Paz ¿Qué opina usted? Bueno El gran pecado de Fijo Fue dar por ganar Las elecciones Esa soberbia Llegó a decir Que tenía ya ideado Algunos ministerios Algunas personas Y que tiene que cambiar Pues tiene que cambiar Pero todo Va a ser Y recurro a una frase Manida Que cambie todo Para que todo siga igual Nos da igual Que quite a Semper Que es verdad Que cada vez que abre la boca Sube el pan Para que traiga A otro Todo el Partido Popular La historia del Partido Popular Sin retos Traernos A sus orígenes En los últimos 10 años Es cambiar a uno Para que venga Alguien peor Así que Igual Añoramos a Semper Y todo A arenas O la vez Estaban pensando Esto Mire Yo Le voy a contar Una anécdota Hace Creo que fue Enero Del año Este en curso Que acababan De echar Casado A patadas Estaba yo En un restaurante Iba a cenar Y entonces Allí me encontré A dos personajes Que eran González Pons Y Borja Semper Y claro Me llamó la atención Porque eran personajes Que no estaban En ese momento En la actualidad Estaban como Porque con la época De Pablo Casado Pues no estaban Y los vi allí En un restaurante Al lado de Génova Y cenando Y tramando O sea Ya perfilando Lo que iba a ser El nuevo El nuevo partido Y es Y es lo que ocurrió Porque luego Al final Ellos cogieron El protagonismo Que les dio Pre-congreso Pre-congreso Antes de que fuera elegido Feijó Y luego Feijó Los ha ratificado Con lo cual Está claro Que son tramas Pero esta es la trama Que le ha llevado al desastre Esa es la realidad Yo quería decir Que a Borja Semper Que por cierto Nos conocimos Una chonda En las fiestas de Bilbao O de San Sebastián Ya no recuerdo muy bien A lo mejor te acuerdas tú Pero bueno Estaban en frente Los radicales Eso es como siempre Pero quiero decir Que no te hace No te hace más vasco Hablar en vasco Te lo digo en serio Te hace más vasco Defender España Te hace más vasco Además Hablar en castellano Y por supuesto Evidentemente Te hace más vasco Sentir España Como Lo sentiste En las chondas Acuérdate Señor Paz Bueno Señor Siempre es que Si tenemos que Gastar el tiempo En estas cosas Yo creo que Si necesita Aunque sea Una cuestión Meramente cosmética Cambiar algunas Piecesitas Del tablero Por supuesto Semper Cuca Gamarra Yo creo que Tiene un pie fuera No tengo Amigos por supuesto Pero no tengo Conocidos En el Partido Popular Y no sé Y no sé cómo Está respirando Por dentro El señor Fijo Pero que tiene que Cambiar piezas Entre otras cosas Porque a lo mejor De no hacerlo La pieza que cambian Es la suya ¿Usted cree que Si con una posición Muy débil El señor Fijo Corre peligro ¿Usted recuerda Al señor Jesús Ángel Cuando desde esta casa Estaba el señor Bermejo Y creo que también El señor Carlos Paz Ilustres Por otra parte Amigos Ilustres Esto sí lo puedo decir Decíamos que Si casado No valía Había que cambiarlo Pues Fijo Si no vales Hay que cambiarte Pues amigos Vamos a continuar Porque Mire lo que dice Esta noticia Dice Adoctrinamiento En las aulas valencianas Adoctrinamiento En las aulas valencianas Ahí lo tienen Extrema derecha Es igual a Bascal y Trump Y extrema izquierda Igual a igualdad Es increíble Y ahora mismo Quien gobierna En la comunidad valenciana A ver señor Dalmó Si se sabe la elección Bueno Es una coalición De dos partidos Que gobierna Vos y el partido popular Claro ¿Cómo es posible Que Dos partidos son dos partidos Es verdad que hace tipo Que han empezado Pero ¿Cómo es posible Que permitan Este adoctrinamiento En las aulas valencianas? Yo creo que no se enteran Yo creo que Bueno En Valencia Pues que Bueno En la comunidad valenciana Es que ya puede pasar de todo Porque ha pasado en Cataluña Ha pasado en Murcia Y lo que hay que pedir A estos dos partidos Que por cierto Yo tengo por ahí También buenos amigos También Dentro de los dos partidos Además Algún enemigo Que es presidente De las cortes valencianas Por cierto Que no sé qué hace ahí Porque no tiene ni carrera Pero bueno Son cosas personales Como siempre Y quiero decir Que es la hora de actuar Ya no se puede estar Con estas cosas Ya no se puede estar Con estas cuestiones Hay que ser vigilante Hay que ser diligente Y evidentemente Hay que ser garante De lo que representa La unidad nacional Y lo que representa Sobre todo Estas cuestiones Para los menores Es hora ya De cumplir nuestra palabra Y de cumplir Con nuestra nación Es hora ya De que nosotros Demos el paso Para adelante Para que se haga realidad Todo aquello Por lo que otros Han luchado Y nos han dejado Permitidme contar Una cosa de Valencia Que no lo he visto Yo personalmente Pero gente Conocida Y no voy a dar su nombre Porque iban a otra cosa Me contaron Que han estado en Valencia Con altos responsables Del gobierno valenciano Y me dijeron Asombrados Estuvieron hablando Con gente de varios partidos Y que en despachos De gente de la derecha Sigue el retrato de Oltra Y los responsables De la prensa Que puso Oltra Siguen en sus puestos ¿Perdón? Como lo oye usted Con lo cual Esta noticia Se entendería mucho mejor Hay gente de la derecha Que ha mantenido Que sigue manteniendo A día de hoy A responsables de prensa Que puso ¿De compromiso? Sí O sea Que son una sociedad socialista Eso me lo aseguró gente Muy conocida Pero quiero intervenir En esto de Oltra Porque es que Se nos atacó también Desde la derecha Repito Desde la derecha Porque nosotros Atacábamos a Mónica Oltra Porque decíamos Que había cometido Una serie de delitos Que su marido Era un delincuente Y se nos atacó A esta casa Y a muchos de los tertulianos Que estábamos aquí Eso a día de hoy Está pasando Justificaría y explicaría La noticia que ha dado Pero claro Es que Si se mantienen A los asesores de prensa Dejan los retratos Y dejan Los libros de texto Donde le están llamando Directamente HJ Pues para Entonces ¿Para qué están en el gobierno? Teniendo una cámara delante Diremos que es inexplicable Pero habría que decir Que son imbéciles O inútiles Señor Bermejo Sí, pero eso ocurre En muchos sitios En el Ayuntamiento de Madrid Por ejemplo Ha ocurrido En su momento también Hubo Que bueno Que no tienen por qué Ser mala gente No lo sé O sea Es decir Yo recuerdo Que cuando entraron Almeida y Villacís En el Ayuntamiento de Madrid Dejaron a A cargos Que venían de Carmena Y no necesariamente Tenían que ser Sectarios Ni nada de eso Una cosa es dejar A funcionarios formados Y otra Cosa es dejar A gente de confianza De otra Que son los que Ocupaban cargo Por ejemplo De prensa Que eso es diferente Bueno Es que eso A lo mejor El detalle de Carlos Pues tal Pero bueno Que lo que escriben O sea Vamos a ver Al final ¿Qué son los partidos Adoptinadores? Da igual Si es que luego Tú lees los libros De la Comunidad de Madrid Pues Pues también te llevas Las manos a la cabeza De muchas cosas Que pone O sea Al final El mayor error Que Uno de los grandes errores Que han cometido Estos salvapatrias De Aznar Y de González Que ahora vienen aquí A darnos lecciones A todos Fue darles La educación A las comunidades autónomas Y el pacto del maestro Esos dos miserables Que vienen ahora Presumiendo De que Y diciendo Que se va a romper España Vosotros rompisteis a España ¿No te acuerdas Felipe Lo de Y de guerra Lo de Montesquieu Ha muerto ¿Quién? Pero no la llevaron Digamos Al límite Que están llevando Pero si es que Pero si es que Aún no ha pasado nada Es decir Estamos dando por hecho ¿Cómo que no ha pasado nada? Pues no No ha pasado Estamos dando por hecho ¿No está parasitado La Fiscalía General? ¿No está parasitado El Tribunal Constitucional? ¿No está parasitado El Tribunal de Cuentas? ¿No está parasitado El Parlamento Español? No más que antes No más que antes Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que Siempre ha sido así La industria política Esta pues ha Ha devastado Y devasta siempre Las instituciones Y ya está Por eso Por eso hay que cambiar El régimen Yo creo Yo creo que Hemos cometido Muchos errores Un error era El artículo segundo No es referente A la unidad nacional Sino el meter el término Ustedes lo han dicho Aquí Pero no volvamos a la unidad nacional Vamos al adoctrinamiento Al adoctrinamiento El término de nación y nacionalidad El artículo 5 Donde está El centro derecha Exacto Sí Pero es que es ahí Donde quiero ir ¿Cuántas veces hemos visto Defender a la derecha El término de nación y nacionalidad? Por ejemplo Y eso es adoctrinamiento también Porque cuando teníamos Que haber puesto el dedo Incidir que ese punto Era negativo Y que teníamos que O el pacto del Majestic ¿Quién lo firmó? No vayamos al pacto del Majestic O defender las leyes trans En la comunidad O la ley trans Podemos ir a la muerte de Manolete Vamos a lo que está pasando Los niños ahora mismo En la comunidad valenciana Están siendo adoctrinados O las leyes trans En la comunidad de Madrid Con teorías Que van incluso Contra el gobierno Que está gobernando Yo no digo Que vayan contra la oposición Pero que quiten eso Vamos a eso Al adoctrinamiento A las aulas ¿Por qué no hemos Delegado a las leyes trans? Por ejemplo En la comunidad de Madrid De una vez por todas Lo hemos pedido a Ayuso Y a Ayuso Pues bueno Las leyes trans De la comunidad de Madrid Por ejemplo Pero es que el adoctrinamiento Que tenemos en determinadas regiones Y pongo Valencia Y ahora voy a Valencia En concreto Se ha mantenido Se ha promovido Y se ha auspiciado Desde cualquier estructura Y repito Desde el PP Desde las tramas del PP Antiguas ¿Por qué? Claro Había un PP Que no quería saber nada Porque el reino de Valencia Es mucho más antiguo Que Cataluña Porque la cultura valenciana Es mucho más antigua Desde Tirano Blanc Que la catalana Porque la lengua catalana Proviene Mucho más antiguo De la lengua romana Exactamente Y sin embargo El PP ha tragado muchas veces con esto Con muchos temas autonómicos Que ha favorecido precisamente A la colonización Que ha habido constante Por parte de Cataluña Referente a Valencia Y yo soy catalán Y entiendo la reina Esencia catalana Del siglo XIX Perfectamente Y podríamos entrar a hablar ¿Qué es el catalán? ¿Si el lemosino Una lengua romance? ¿O qué es el catalán? Lo que sí sabemos Que el valenciano Es una lengua Que existía mucho antes Que el cuerpo iuris Del valenciano Existía mucho antes Que el catalán Con lo cual Todo esto ha tragado Sistemáticamente Pormenorizadamente Durante muchos años El Partido Popular Y se le ha llamado Desde Rita Barberá Repito Desde Rita Barberá A la cual conocimos todos Y la conocimos de cerca Porque ella Era una de las que batallaba Directamente contra ese PP Que consentía todo Como hay un PP Que consiente de la Agenda 2030 Con lo que quería decir antes Aparte de Bueno Que yo creo que es interesante Que la gente conozca Lo que está sucediendo En el gobierno de Valencia Y que por cierto Hay claro que sí Si hay que explicar Que hay que laminar Cuando llega Cuando llegas al poder Y a los antecesores Te han dejado Una mochila La mochila Hay que tirarla por la ventana Prenderla a fuego Y no dejar ni rastro La mochila ¿Son buenas personas? No, entonces No sé si son buenas personas O malas personas Ya que el destripador Podría ser muy buena persona Pero en eso no hay que entrar Hay que laminar Toda la labor Que hayan hecho Esto Y personas Fuera A la calle Al INEM Pero dicho esto El progresismo No es una cuestión de izquierda Si es de derechas también Mar Gallo Se deshace En Loas A la Agenda 2030 Diciendo que es el Evangelio Textualmente Dice Y gran parte de la derecha Conforma Toda esa amorfa Disolución mundialista Que es La Agenda 2030 Y todas estas ideologías Disolventes Por lo tanto Se explicaría también Que en Valencia Con ese gobierno De centro derecha Se estén ideologizando A los niños Con Primero ideologizando Ya sería grave Pero encima Ideologizando Con mentiras Pues amigos Con mentiras Son las que Nos hace El Fútbol Club Barcelona Y Atención Que El caso Negreira Pues ha desatado Directamente Una guerra Una guerra Entre Laporta Y Albert Soler Albert Soler Que ha sido miembro Ojo De El gobierno De Sánchez Y de Zapatero Dice La investigación Del caso Negreira Ha desatado Una guerra Entre el Fútbol Club Barcelona Que preside Laporta Y el expresidente Del Consejo Superior de Deportes El directivo De la entidad Barcelonista Albert Soler Que ha acusado Al club De mentir Durante la investigación El juzgado De destrucción Número 1 De Barcelona Requirió El pasado mes De junio Al Barça Un certificado Que ha emitido Por el club En el que Constratarse Las personas Que habían compuesto La estructura ejecutiva Del club Así como las funciones Que estaban Desempeñando La entidad Catalana Reemitía Dicha certificación El pasado mes De agosto Al juzgado Apuntando A Albert Soler Como director Del área de fútbol Desde la temporada 2017-2018 Hasta la 2020-2021 No obstante Soler Los demiente Tajantemente Señor Damao Estamos hablando Que un miembro Del gobierno Zapatero Un miembro Del gobierno De Pedro Sánchez Está metido En una trama De compra De árbitros Para beneficiar Al FC Barcelona Según el auto Del juez De forma descarada Y Aquí Bueno Se cambiaron Las leyes Para que no hubiera Responsabilidades Administrativas Para que Los organismos Deportivos No pudieran Sancionar Barcelona Pero si Hay Tribunales Ordinarios Que Tienen que pagar Ante ellos Y también Tendrían que pagar En Europa Este club Tendría que estar Fuera de Europa Y fuera De la liga española Simplemente Por Salud Salud Democrática Porque Porque Ha prostituido Directamente Los campeonatos Tanto europeo Como español Bueno yo creo que Las acusaciones Son muy graves Lo que A mi ya no me sorprende Es que alguien Que ha estado en un gobierno Socialista Este imputado Por corrupción Porque es que esto Ya es normal O sea Esto lo hemos Sufrido con los seres Lo hemos visto En el Tito Berni Lo estamos viendo Ahora mismo Y el Barcelona No es nada más Que un núcleo De corrupción Desde que Se adueñó Del Barcelona El mayor núcleo De corrupción Que es el nacionalismo Catalán Repito Desde Puyol Desde Puyol Y con todo lo que ha habido De apoderarse Precisamente Teníamos un ejemplo De 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 El español Que un pobre Club Pequeño Y modesto Ha podido salir Para adelante Pero sin embargo El Barcelona En este momento Y repito En este momento Que hay serias Serios indicios De delitos Gordísimos Como es corrupción Entre particulares Continuada Entre los negocios Particulares Se encuentra hipotecado Repito Hipotecado Hasta su mismo Estadio Que está haciendo En este momento Porque los derechos De ese estadio Han pasado a manos Ya no del Barcelona Ni de los socios Porque Es una sociedad En definitiva El Barcelona Una sociedad Privada Porque no es una sociedad Anónima Deportiva Es una sociedad Privada Donde los derechos Del estadio Se han cedido A los que lo están Construyendo Durante las próximas Generaciones Con lo cual Se ha descapitalizado Directamente Lo que es el Estado Esto es el nacionalismo Repito Esto es el nacionalismo La pérdida Ya no solo De la identidad española Sino de la propiedad Privada De todos los españoles A mí Hay una cosa Que me llamó Muchísimo La atención Que fue la salida De Messi Del Barcelona Yo siempre pensé Que eso No era casualidad Había algo más Una persona Que llevaba ahí Desde que No sé Desde que era un infantil No sé Una cosa Era su Y vamos Y de repente Sale de ahí Salió corriendo O sea Es que salió corriendo Pues yo creo que Yo creo que Las cosas no ocurren Por casualidad Y el Barcelona Alguien le ha puesto El punto de mira Por alguna razón Quizá por esta Por alinearse Con los Separatistas De una forma Tan clara Y le ve un futuro Muy negro A ese equipo Pues muy rápido Si quiere decir algo Yo soy seguidor Del fútbol club Barcelona Vaya Vaya por Dios Y si el caso En negridad Es verdad Tendría que descender De categoría Pero no va a existir El valor suficiente Como para hacer eso Cosa que si existe En Italia A la Juventus Se le bajó De categoría Por ejemplo Y la mala gestión Y la relación Con el nacionalismo Vino Desde la primera época De la porta Anteriormente Con José Luis Núñez O con Gaspar No había una estelada En Nou Camp Pero si permitían Que Puyol Metiera la mano Dentro de lo que era El fútbol club Pues amigos Antes de irnos A publicidad Vamos a recomendarles A todos Pues una solución Contra las arrugas Colacel anti-os Las arrugas superficiales La flacidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir De los 40 años Acelera Al reducirse La producción De colágeno Por parte De nuestro organismo Colacel anti-os De mundo natural Es un complemento Alimenticio Que aporta Colágeno hidrolizado Puro de alta absorción Y antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De proteínas De relleno De la piel Como son el colágeno Y la elastina O la tropolastina Gracias a su completa composición Un sobre al día De colágeno anti-os Produce el mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confía en colágeno Mucho más que colágeno De venta en tiendas especializadas O llamando al 91446000 O en Parafarmaciamundonatural.es Y amigos Nos vamos a publicidad Pero nos está esperando ya Alfredo Perdiguero Para hablarnos De dos cosas Muy importantes Esas dos cosas La primera de todo ¿Qué está pasando en Suecia? Atención Han muerto 12 personas En 24 horas Suecia es un polvorín Las mujeres no pueden salir a la calle Porque las violan La gente no puede salir a la calle Porque las atracan O les matan El gobierno de Suecia Está a punto de caer Ha tenido que meter al ejército En las calles En Suecia Amigos Suecia Ese país Que sacaba impuestos A sus ciudadanos Para que luego Se repartieran Entre esas asociaciones Multiculturales Que muchas de ellas Han sido expulsadas De sus países de orígenes Pues ahora han creado Un auténtico caldo De cultivo Que es imposible Vivir allí Está a punto De ser un estado fallido Y ojo Que todo el mundo Habla de la Lampedusa Y han llegado 1.200 Inmigrantes ilegales A la isla del Hierro Una isla Que solo tiene 11.000 personas ¿Se imaginan Que a la Comunidad de Madrid Que tiene 6 millones De habitantes Llegaran de golpe 600.000 Ilegales Pues eso está pasando En el Hierro Y nadie dice nada Porque las Islas Canarias Está viviendo Un auténtico drama Desde que fueron invadidas Por orden del Sátrapa De Marruecos Que por cierto Luego hablaremos Luego hablaremos Cómo Sánchez Ha intervenido En que Marruecos Entrara En el Campeonato Del Mundo Fueron uno de los países Organizadores Y ahora El Sátrapa Quiere que la final Se haga en Casablanca En vez de Bernabéu Con Pedro Sánchez Amigos Delón por perdido Delón por perdido Prefiero Prefiero No organizar El Mundial Antes que me relacionen Con una dictadura Como la del Sátrapa De Marruecos Vamos a hablar De todo esto Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie se lo va a contar La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y Tendones Es imprescindible Para frenar Su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De Mundo Natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Pulseguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética Más cercanos